Sobreseído definitivamente de la acusación por injurias y calumnias quedó el profesor y presidente del Sindicato de Trabajadores del Liceo Camilo Enríquez de Temuco, Eugenio López. En abril de este año, en medio de la huelga legal que lleva adelante el sindicato, el presidente de la Corporación Educacional El Bosque, Miguel Jara, presentó una querella criminal por injurias y calumnias en contra del dirigente, aludiendo a comentarios realizados por López en diversos medios de comunicación regionales. Sin embargo, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la resolución del Juzgado de Garantía de la Capital Regional que sobreseía al presidente del sindicato por abandono de la querella por parte de los demandantes. El día 11 de junio de 2021 se declara abandono de la querella por la demandante puesto que no se presentaron ese día. Ellos apelaron y el día 11 de julio se rechaza la apelación y el tribunal no la acoge. Por lo tanto, esta causa queda sobreseguida y el que habla obviamente queda sin sanción al respecto. Este lunes la huelga legal llega al día 126 y todavía no hay claridad si van a sentarse nuevamente a evaluar la negociación colectiva. Está en el ánimo nuestro el negociar colectivamente, en sentarnos a trabajar, en sentarnos a discutir punto a punto el contrato colectivo, el proyecto, que es la propuesta número 3 que nosotros presentamos. Desde el sindicato aseguran que están dispuestos a sentarse en una misma mesa para generar el diálogo que les permita llegar a acuerdos. Una nueva instancia ya que hace pocas semanas la mediación que llevaba la Dirección Nacional del Trabajo concluyó sin resultados. Se hicieron todos los esfuerzos, trabajando con Superintendencia de Educación para poder llevar adelante esto. Pero es esta, la Corporación Educacional del Bosque, quien insistentemente señala que no van a realizarla. Pero más de cuatro meses de iniciada la huelga legal, todavía no hay humo blanco y el futuro del actual año académico de los alumnos del Liceo Camilo Enríquez de Temuco parece cada vez más incierto.